¡Ahí va la carta abierta! ¡Ahorita se ya roba! ¡Ahí va ahorita la carta abierta! ¡Ahorita se ya se hace! ¡Ahí va! Voy a mandarte un papel escrito con letras de oro para decirte lo mucho que te quiero y que te adoro que lo ves medio borrado por el llanto que lloro por pobre me despreciaste para que no valgo nada Eres un broma celero que el amor que yo te daba pero el recuerdo que llevo es que me lo borran nada Ya con esta y me despido Ay, te veo esta carta abierta Para que el mundo y que sepan que te amaría hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!